Hoy en el aullido del lobo tenemos un invitado muy especial, Gabriel Calvo Zarraute, que seguro que muchos seguidores de este canal le conocéis. Es uno de los precursores del canal La Sacristía de la Vendée, un canal que está teniendo un papel realmente revolucionario en el ámbito del tradicionalismo español y de la juventud más rebelde que a día de hoy podemos encontrar en nuestro país. Es sacerdote diocesano de Toledo, es autor de dos libros interesantísimos, De Roma a Berlín y De la crisis de fe a la descomposición de España. Tiene un punto de vista sobre la tradición española, la tradición católica y la modernidad que resuena completamente con el ángulo y el punto de vista que trabajamos mayormente tanto aquí en el aullido del lobo como en mi otro canal en la forja y la espada. Entonces, un honor poder conversar con el señor Gabriel Calvo Zarraute en el aullido del lobo. Bienvenido. Muchísimas gracias Gonzalo. Yo también encantado y para mí siempre es un honor y un privilegio poder estar con gente tan interesante como tú y como todos los seguidores de este canal. Bueno, pues vamos al grano y empezamos con la primera cuestión que te señalé en su momento preparando esta conversación que creo que merece la pena traer a colación. Veamos. La Sacristía de la Vende. Ese canal magnífico que yo no dejo de recomendar. La Sacristía de la Vende. Bien. ¿Cuál es el significado histórico de la guerra de la Vende? ¿Qué es eso que pasó allí? ¿Y cuál es el significado histórico de eso que pasó allí en la guerra de la Vende? ¿Y qué nos enseña a día de hoy? ¿Qué lección nos traslada esa rebelión contrarrevolucionaria a los tiempos que corren? Bueno, pues se fue la guerra de la Vende. Se produjo, se desarrolló sobre todo durante 1793, que es cuando ya durante la Revolución Francesa digamos que se instala, aunque ya empezara en noviembre de 1792, pero ya para esas alturas del 93, ya está instalado la época revolucionaria que se conoce historiográficamente, porque así fue como se conoció en su momento, como la época del terror. Y bueno, es cierto que la convención que gobierna Francia entonces decreta una leva masiva de 300.000 hombres para hacer frente a las distintas guerras exteriores que tienen, porque sobre todo a raíz de haber guillotinado a Luis XVI, el 21 de enero de 1793, pues hay varias potencias extranjeras que declaran la guerra a Francia por miedo a que la revolución jacobina se extienda a otros países y también por reacción ante el magnicidio del asesinato de un rey. Es cierto que ya se había producido a comienzos del siglo XVII, a la década de 1640, ya habían liquidado a un rey en Inglaterra, eso es cierto. Pero no se trataba más que de una cuestión dinástica, dinástica en cierto modo, aunque implicara la restauración o no y dejar la puerta cerrada a cualquier tipo de restauración del catolicismo en Inglaterra, pero sí es cierto que aquí nos encontramos con algo completamente nuevo, completamente nuevo porque es una revolución y por eso la revolución francesa es la revolución con mayúsculas, porque es una revolución política, es una revolución política. Lo que vendrá después en 1917 con los bolcheviques será una revolución social, social. Y lo que vendrá en 1968 con el freudomarxismo es una revolución cultural, una revolución sexual. Pero esta es la primera revolución política y como revolución política podríamos hablar de la revolución filosófica en el siglo XIV que supone el nominalismo, eso es cierto. Podríamos hablar de la revolución religiosa, porque esa es su verdadera definición, de Lutero, 1517, que es la base y el germen del protestantismo, de la modernidad. Sí, pero la revolución política que crea un régimen nuevo y que derrumba, que es mejor dicho, que echa abajo, que sepulta el régimen de cristiandad, lo que luego se ha llamado el antiguo régimen de una forma un tanto despectiva, bueno, pues es la revolución francesa. Entonces, aunque es cierto que la causa inmediata de esa sublimación de la bandera es esa leva forzosa obligatoria para luchar en los ejércitos de la revolución, lo cual dice mucho también de ese militarismo de los revolucionarios, igual que del mismo modo en esta época del terror lo que hacen es que son ellos los que crean, los que fabrican, los que inventan y los que imponen el terrorismo de estado, pues es cierto que, aunque ese es el motivo inmediato, hay un motivo remoto, hay un motivo previo, que es el profundo, que es realmente el nuclear, el central, porque este de la leva no es más que la gota que colma el vaso, pero hasta que el vaso se colma cabe mucho todavía dentro, que es la persecución de la iglesia católica, de la iglesia apostólica, de la iglesia de Roma, porque aquí a veces se tiende por desconocimiento y por una visión simplista, epidérmica, superficial de los hechos, porque la vendé hasta hace muy pocos años, pero pienso que hace menos de 10 años, era absolutamente desconocida en España. Solamente cuatro frikis sabían algo de la vendé y había leído algo de la vendé y les podía sonar algo de la vendé, pero nadie sabía absolutamente nada y pienso que en el mundo hispanoamericano no era muy diferente, por lo que he hablado y he leído con unos y con otros, no creo que fuera muy diferente. Pero es cierto que, no es cierto, mejor dicho, que no tuvieran sacerdotes, tenían sacerdotes la vendé, tenían a los sacerdotes juramentados, a los sacerdotes de la iglesia gubernamental, oficial, los sacerdotes que se habían pasado a la revolución y que habían jurado la declaración de los derechos humanos de 1789 y del ciudadano y habían asumido los principios de la revolución y la iglesia nacional revolucionaria que había creado el gobierno francés. No los tienen, pero no los quieren, porque saben en el fondo que no son católicos, que no están en comunión con el papa, con la iglesia de la tradición que viene de los apóstoles, por eso la iglesia es apostólica, católica y apostólica, y quieren a esos sacerdotes. De hecho, hay un, de las millones de anécdotas de la bande, hay un hecho, para mí, de los más significativos, que es una anécdota que ilumina todo. Un bandeano está combatiendo él solo, él solo, desde una posición rocosa, frente a un pelotón de soldados de la convención de jacobinos, aunque esté él solo, desde esa posición rocosa tiene cierta ventaja, y le gritan, le gritan, porque tarde o temprano se va a quedar sin munición y tarde o temprano le van a rodear, y le gritan los jacobinos, ríndete, y este bandeano le responde, devolmedme a mi Dios, devolmedme a mi Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces, esta es la cuestión de la bande. Esto fue la bande, Dios y el rey, los fundamentos políticos, o mejor dicho, los fundamentos de la comunidad política del régimen de la cristiandad, y eso será lo que escriban y lo que borden en el sagrado corazón de Jesús, en esa insignia que serán los primeros que porten sobre su pecho, que después copiarán en España los carlistas, un siglo después más o menos, pero esa es la cuestión. Los fundamentos de la comunidad política, de la cristiandad, son Dios, la religión y la monarquía, y con su rosario al cuello, se lanzarán a una lucha por defender esos fundamentos. Claro, es muy interesante porque lo que estás trasladando es que la sacristía la vendé, cuando vosotros utilizáis ese título para el canal de YouTube, estáis reivindicando una contrarrevolución en el mismo momento revolucionario francés. En el mismo momento en que estalla la subversión, la subversión revolucionaria francesa, dentro de la propia Francia hay unos franceses que se rebelan frente a esa subversión, en defensa del orden político de la cristiandad. Devolvedme a mi Dios. Es decir, están sacando de Francia a Dios, están desmontando eso que despectivamente se ha llamado el antiguo régimen, para crear, a través de esa revolución política, los andamios fundamentales de la modernidad, en la que a día de hoy estamos sumidos. Entonces, es muy interesante porque pocas veces efectivamente se sabía, o en España se conocía, lo que podríamos decir, la impronta contrarrevolucionaria en la propia Francia. Es decir, una Francia leal a la tradición y no la Francia subversiva, antitradicional que se gesta en la revolución francesa. Entonces, a partir de aquí, yo podría trasladarte otra cuestión, porque fijémonos, 1789, el estallido de la subversión revolucionaria francesa, es casi el pistoletazo de salida de la edad moderna contemporánea en la que estamos viviendo. Y has mencionado el nominalismo medieval, por supuesto la subversión luterana, todo eso va preparando el terreno para que finalmente se produzcan las revoluciones modernas. Lo has explicado muy bien. La revolución política, que es la francesa, la revolución social, que es la bolchevique, y finalmente la revolución cultural, que sería el mayo del 68. Pero nosotros lo que planteamos, y entiendo que en esto vamos a estar en sintonía, es que desde el mismo momento en que estalla la subversión revolucionaria francesa, ya hay una contrarrevolución. La Vendée ya es una contrarrevolución. Es la primera, es la primera, de hecho. Exacto, exacto. Por eso elegimos ese nombre. Gonzalo, nos han acusado de ser afrancesados porque no elegimos, porque dicen, bueno, es que en España no tenemos ejemplos señeros. No, es la primera, es la primera. Es la primera, es la primera, ya está. Y no somos nacionalistas, así que no tenemos problemas. Exacto, es la primera, exacto. Ser nacionalista ya es moderno. O sea, es una ideología moderna el nacionalismo. Liberalismo, socialismo y nacionalismo son ideologías modernas. La primera contrarrevolución efectivamente es la de la Vendée. Entonces, creo que aquí hay un tema interesante y es que no se cuenta, no se cuenta cómo desde el mismo momento en que empieza la subversión revolucionaria francesa, en 1789, comienza lo que podríamos llamar la historia de otra Europa. La Europa contrarrevolucionaria. 1789 es la consumación de la subversión, que ya estaba en Guillermo de Ockham y el nominalismo, y por supuesto estaba en Lutero. Pero esa subversión que ha ido corroyendo desde dentro la tradición europea se consuma con el proyecto revolucionario francés, que es el que atenta directamente contra la tradición europea. Entonces, a partir de aquí, si la Vendée es la primera contrarrevolución, y si la contrarrevolución es la historia de la otra Europa, la Europa realmente rebelde es la contrarrevolucionaria, yo te traslado. ¿Qué fue la contrarrevolución en España? ¿Qué fue la otra Europa, la Europa tradicional, la Europa contrarrevolucionaria? ¿Qué fue eso en nuestro país? Porque tampoco se entiende ni se conoce bien qué fue. Cuando en realidad tenemos un acervo y una raíz contrarrevolucionaria riquísima en la historia española. Entonces, si hubo una historia de la otra Europa, si hubo una Europa contrarrevolucionaria, si la primera fue la de la Vendée, busquemos ahora, o nos comentas, cuál fue la contrarrevolución española. Es cierto que podríamos hablar, lo has dicho, moderna-contemporánea. La modernidad tiene dos fases, dos épocas, como siempre digo, sin confundir la edad moderna cronológicamente con lo que es la modernidad como eje, como plexo de ideas erróneas, que toda se centra en el subjetivismo, vendría a serlo así, el principio de subjetivación. La verdad ya no depende del objeto, como siempre había sido sostenido por la filosofía clásica, la filosofía realista, aristotélica, tomista, sino que la verdad depende del sujeto. Ese principio de subjetivación que está en Lutero, sola fides, yo interpreto a mi manera como me da la gana y no hay intermediarios, yo solito con Dios. Bien, esa segunda etapa de la modernidad es lo que vendría a ser la Revolución Francesa, con la que comienza la contemporaneidad, es cierto, pero la contemporaneidad, porque la historia no procede a saltos, la contemporaneidad no es más que la segunda fase de la Revolución Francesa. La primera sería la subversión protestante, ahí está ya ese subjetivismo, la subversión protestante como primera etapa de la Edad Moderna, Revolución Francesa, segunda etapa de la contemporánea. Y en medio, Gonzalo, la consolidación de esa primera fase de la modernidad por el triunfo y la hegemonía del protestantismo a nivel político y a nivel jurídico y a partir de entonces también a nivel cultural en la paz de Vesfalia, 1648, donde hay el imperio, donde hay los católicos son derrotados por la traición de Francia con su maquiavelismo de la razón de Estado y con su proto-protonacionalismo, cosa que no ocurría en la monarquía católica, la monarquía hispánica, donde los intereses políticos se subordinan al interés de la fe. Ojo, siempre hago esta postilla, al interés de la fe, no a los intereses políticos de la Iglesia, que es distinto, que es muy distinto, que es muy distinto, porque Clemente VII se alió en 1525-26 contra el emperador Carlos V, se alió con el rey francés Francisco I, de ahí vendrá luego el famoso saco di Roma de 1527. O sea, los papas, por lo general, quitando a San Pío V, que por eso era un santo, y no del todo, pero por lo general los papas, como eran italianos, solían odiar bastante a los españoles, porque más de media Italia era posesión hispánica. Entonces, bueno, eso siempre hay que diferenciarlo. La supeditación de la política de la fe en la monarquía hispática no supuso la supeditación a los intereses materiales de la Iglesia, porque tampoco si no hubieran hecho la reforma a los reyes católicos de la Iglesia, no habríamos podido tener la presencia decisiva y la dirección de Trento, la evangelización de América, los reyes católicos que le consiguen, yo digo arrancar, pero bueno, es un verbo fuerte, arrancar al papa que sean ellos los que presenten a los obispos para asegurarse de que en frente de las diócesis haya personas de ciencia, de virtud y de santidad, y no politicastros y carreristas. Pero bien, a lo que tú preguntabas, lo que pasa es que aquí tenemos una cuestión que no es solamente nominalística, sino que la clarificación de los conceptos nos ayuda a comprender los hechos históricos y el desarrollo de la historia de las ideas. Aquí tenemos una realidad en el continente europeo que es el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476 por el empuje de las invasiones bárbaras y por la propia descomposición interna del Imperio, no solamente a nivel de corrupción política, no solamente a nivel de corrupción económica, y que esto no se señala, porque no se quiere señalar, y más hoy en día, cuando la gente prefiere tener perros a tener hijos, uno de los motivos más fundamentales del rendimiento del Imperio Romano fue la bajísima tasa de natalidad, la gran crisis demográfica que tuvo el Imperio. Pero bueno, a lo que sucede después del desmoronamiento del Imperio es que la Iglesia queda como la única institución que no se ha venido abajo. Entonces, la Iglesia que había adoptado la estructuración territorial y jurídica del Imperio con las diócesis, y a la que los bárbaros sí respetan, será la que mantenga cierta cohesión, porque hay una fragmentación evidente en la caída del Imperio, pero cierta cohesión que hará que, a medida que la Iglesia culmine, no comience, que ya había comenzado mucho antes, pero culmine la cristianización de todo el continente europeo, es lo que se conocía, y tendremos el año, la Navidad, la Nochebuena del año 800, cuando el rey Carlomagno es coronado por el Papa, bien, la cristiandad, el régimen de cristiandad. Así es como se conoce durante todo el largo milenio medieval al continente europeo, o el occidente, el occidente por el imperio romano occidental. Pero, a medida que se produce este cambio que tú decías, evidentemente, a partir de la Revolución Francesa, desaparece el régimen de cristiandad. El régimen de cristiandad, el antiguo régimen, ya había sido roto en la paz de Vesfalia, en 1748, con el triunfo de los protestantes. El protestantismo destruyó, destruyó la unidad del continente europeo, y lo que surge, entonces, por los cronistas y por los documentos primarios de la época, comienza a utilizarse de manera habitual, de manera convencional y de manera mayoritaria, el término Europa. Y, entonces, la Europa, que es lo que hoy, habitualmente, todo el mundo entiende por Europa, es esa Europa que ha salido de la modernidad, de la primera modernidad con Vesfalia, y de la segunda modernidad con la Revolución Francesa, que es la Europa laica. Es la Europa que es hija del cristianismo, pero que ha roto con el cristianismo, que se ha distanciado del cristianismo. En España son distintos todos estos procesos históricos por la propia realidad española, que es distinta a la del resto del continente europeo, porque el resto del continente europeo no ha tenido que liberar una cruzada, que es el nombre con el que los propios españoles, los propios cristianos, la propia iglesia romana, el propio papa, comprendían que había sido la reconquista, una larga cruzada de 800 años, que con la herencia previa del reino visigodo, el año 589, con el tercer concilio de Toledo, la juración de recarredo de la herejía riana, evidentemente, Francia es católica, o era católica, mejor dicho, pero el caso español es que es constitutivamente católica, porque Francia es católica, porque Clodoveo, rey de los francos, se convierte del paganismo al catolicismo, pero el caso de España es que durante 800 años ha guerreado para reconquistar su territorio a los enemigos de Cristo, que son los sarracenos, los musulmanes, los maometanos. Entonces, evidentemente, España sigue un camino distinto al del resto de Occidente, y por eso aquí no triunfan el protestantismo, por estos elementos antes que a los que apuntaba, de la reforma de la iglesia española con los reyes católicos y cardenal cisneros y demás, y por eso no triunfa la modernidad. Pero eso no significa que España no se modernice. España se moderniza, se moderniza, es más, España es la primera potencia mundial durante un siglo y medio, el siglo de oro, y si no fuera una potencia con instrumentos de gobierno, de ciencia, de derecho, de navegación, de política modernos, no podría haber logrado esa hegemonía y haberla mantenido durante 150 años largos, no hablemos ya en el plano de la cultura, de las letras y de la creación artística, sino fuera realmente poseedora de esos instrumentos modernos que la capacitaban para adquirir y conservar esa hegemonía rodeada de enemigos. Pero es cierto también que por eso España, la guerra de la convención, en 1793, enviará tropas, además una guerra muy popular, enviará tropas a la frontera con Francia para luchar contra los contrarrevolucionarios y para que la revolución jacobina, la revolución francesa, no penetre en territorio español. Es cierto que cuando suceda la invasión napoleónica y la guerra, lo que después se ha llamado la guerra de independencia, pero los que la vivieron, los primeros cronistas, la llamaban simplemente la francesada. La francesada, exacto, sí. De hecho, bueno, de hecho, el término que utilizan los propios cronistas españoles de la época es el de alzamiento nacional, que será después el que lo recupere Franco y los militares alzados, pero por eso también se le ha sepultado al término. Pero en 1808 todos hablaban de alzamiento nacional. Pues bien, esa es la reacción española. Se ha querido vender por la historiografía moderna y liberal como un simple movimiento de rechazo ante una invasión, y por cierto una invasión violenta y que no buscaba otra cosa más que la rapiña, como así se pudo comprobar, sino que es un levantamiento porque los que han invadido España no solamente son extranjeros invasores, sino que los que han invadido España y los que están sometiendo a España a un dogal, a un dogal cruel, son los mismos, en el caso de Napoleón, que han raptado al papa, a Pío VI. Son los mismos que han destruido iglesias, monasterios, bibliotecas, imágenes que han asesinado sacerdotes. Son la anticristiandad. Es decir, la francesada, lo que llamamos guerra a la independencia, tiene un elemento claro, que se sepa, de lucha de los españoles contra, entre comillas, vamos a decirlo así, reino del anticristo, ¿verdad? Contra la anticristiandad que ha despertado, que se ha puesto sobre el tapete, no ya como una fuerza subversiva de fondo, sino como un proyecto civilizatorio con la Revolución Francesa. Viene de antes, a Paz de Vesfalia, Lutero y demás. Pero la Revolución Francesa es cuando realmente no, la Europa anticristiana, el movimiento de la anticristiandad, ya opera como fuerza política y civilizatoria. Entonces, entiendo que la guerra a la independencia, el primer alzamiento nacional, tú lo ubicas directamente en la contrarrevolución. Así es, así es. Y que es lo que la historiografía liberal intenta evitar de cualquier modo. Porque luego vendrán, luego vendrán, perdona Gonzalo, los 100.000 hijos de San Luis y todo el mundo aquí los recibe perfectamente, sin ningún problema, porque vienen a confirmar el régimen de cristiandad. Ya está, los fundamentos de la monarquía, los fundamentos que decía antes del ordenamiento político. Sin embargo, entiendo que lo que ocurre es que, yo lo planteo así en mis libros y conferencias, es que ese primer alzamiento nacional, esa guerra a la independencia, por supuesto es contrarrevolucionaria, no es solo la nación contra la invasión francesa, sino la cristiandad contra el anticristo. Por eso los 100.000 hijos de San Luis, que vienen de fuera, que vienen de fuera, que son extranjeros, son recibidos con los brazos abiertos, nos ayudáis a derrotar al anticristo. Sin embargo, lo que yo planteo también, bueno, entiendo que es así, es que la propia francesada supone que se va a inocular en España el proceso revolucionario subversivo. Es cuando vamos a tener, si no me equivoco, el primer conflicto que va a darse, se va a sembrar ya a finales del, durante el siglo XIX, que va a estallar después con las guerras carlistas. Entiendo que vamos hacia ese siguiente paso. Es decir, el anticristo se huela en España. Los liberales son vectores de esa anticristiandad. Hay muchos documentos episcopales, de cartas pastorales, cuando en esa época de la invasión francesa a los obispos había antología, que definen a Napoleón como el anticristo. Claro, es que tenemos que ponernos en la perspectiva histórica. Es decir, ha raptado al Papa. Y esto es algo muy grave y que menos que ese señor sea el anticristo. Sea el anticristo. Le ha arrebatado al Papa la corona y se ha coronado él mismo. Eso está ahí. Lo que ocurre es que en 1812, la famosa Constitución de Cádiz, la Pepa, ahí es donde realmente, digamos, que el liberalismo, por usar un término coloquial de barra de bar, mete el gol. Ahí es donde mete el gol por toda la escuadra. Porque mientras están resistiendo a la invasión revolucionaria napoleónica, la francesada convocan esas cortes. Está toda la cuestión monárquica. Los reyes han huido, se han puesto vergonzantemente de rodillas. Y diría otra cosa, pero no quiero ser zafi burdo ante Napoleón. Entonces España está descabezada. Y claro, cuando los fundamentos políticos de antiguo régimen son la religión y la monarquía, pero la monarquía que vertebra la comunidad política junto con la iglesia, su papel yo creo que peor no podía ser. Evidentemente, a nivel de organización política, la nación está descabezada. Descabezada. Y por eso las juntas, y por eso los guerrilleros, y por eso el ejército no actúa en bloque, etcétera. Entonces ahí sí se introduce en las Cortes de Cádiz, porque se encargan de que los que van a participar en las Cortes de Cádiz sean los más afrancesados, sean los más influenciados por las lecturas de la Ilustración, de Voltaire, de la Enciclopedia, de Diderot, de todo Montesquieu, el espíritu de las leyes, pues toda esa cultura de la Ilustración, todos esos, entre comillas, autodenominados filósofos que no lo son porque no tienen categoría para... O sea, no tienen una sistematización básica mínima su pensamiento. O sea, tú no puedes decir que Voltaire es un filósofo. No puedes, no puedes. Alguno podrá argumentar, bueno, entonces Nietzsche tampoco. Es cierto que Nietzsche no tiene una sistematización. Eso también es verdad. Pero es verdad también que Nietzsche tiene una profundidad de ideas que, aunque no estén sistematizadas propiamente por él, pero sí se encuentran desarrolladas en sus obras y por eso no hay ningún problema en considerar, por ejemplo, a Nietzsche como un filósofo, cosa que, insisto, con Voltaire no se puede más que de forma abusiva. Pero entonces, en 1812 se siembra, se inocula. Ese es el momento, es nuestro 1789. Pero distinto, porque es una minoría, Gonzalo, es una minoría dirigente que ha conseguido una... Esto lo dice Raymond Carr en su libro de Historia Española. Raymond Carr, que es un completo liberal de izquierda, es inglés. No estoy citando a ningún... No cito a Merendez Pelayo, ni mucho menos. Raymond Carr habla de que es una constitución muy radical, la de 1812. Lo que pasa es que la venden, la venden con el primer encabezamiento, el nombre de la Santísima Trinidad. Pero ya se instaura el dogma moderno de la soberanía, que es lo que ocurre en Francia. Tú antes, lo has dicho muy bien, cuanto he hablado del nacionalismo, claro, es que es el dogma también del nacionalismo, la soberanía, la soberanía irrestricta. En el despotismo ilustrado, en el despotismo ilustrado, en la medida en que las coronas, sobre todo las que no son católicas, pero también las católicas que se enfrentan por ello, en la medida en que no se vertebran según los principios de la cristiandad, aunque externamente sigan practicando la religión católica, adoptan esa soberanía absoluta del monarca, que es lo que hay en Francia. Pero que ya lo habían tenido de mucho antes. O sea, que lo habían tenido con Felipe IV, el hermoso comienzo del siglo XIV, y por eso Felipe IV destruirá a los templarios, por eso Felipe IV intentará que se declare hereje al papa Bonifacio VIII. Felipe IV será el primero que expulse a los judíos para quedarse con su dinero, igual que hizo con los templarios, en procesos totalmente injustos. La maldición famosa que todos conocen del último... Sí, Jacques de Molay. De Jacques de Molay, del último gran maestro. Pero nos estamos yendo muy atrás. Yo entiendo que esa Francia de Felipe el hermoso, la Francia antitemplaria, ya es un anuncio, es un anuncio de la dimensión, vamos a decir, luciferina, que va a acabar teniendo Francia en la historia de la subversión moderna, en la historia de la decadencia de la modernidad, con la revolución francesa como ese pistoletazo de salida del reino del anticristo desatado. Pero claro, aquí lo que tenemos es que en 1812, en 1789, yo digo que la antiespaña, la antiespaña se siembra ya, en 1812, ahí aparece la primera... Pero solo que insiste Gonzalo, solo a nivel institucional. Hay un problema previo, es que las élites intelectuales de la nación, durante el siglo XVIII, que es un siglo en el que, quitando al benedictino Benito Jerónimo Feijóo, es un siglo de decadencia intelectual para la Iglesia. Por lo tanto, es un siglo de decadencia intelectual para el pensamiento católico. Entonces, los últimos grandes intelectuales católicos españoles son del XVII. Juan de Santo Tomás, Francisco Suárez... La floración de la escuela de Salamanca termina en el siglo XVII. En el siglo XVIII es un siglo muy estéril, muy estéril, aunque podamos hablar de figuras como el filósofo Rancio, pero es un siglo bastante, no ya decadente, sino, me atrevo a decir, incluso estéril a nivel intelectual. Y por eso, la intelectualidad de la nación, o al menos una buena parte de ella, será conquistada por esas ideas ilustradas, que serán las que ellos, desde arriba, sin que el pueblo lo solicite ni lo desee, no más mínimos, no todo lo contrario, las impongan desde Cádiz. Y antes hacía referencia a las guerras carlistas. Es que el siglo XIX español no va a ser otra cosa, y por eso es tan complicado, de imponer el liberalismo a golpes, a base de guerras y de bayonetas. Y Bismarck, el luterano Bismarck, consigue, como dijo él, unir a Alemania por el hierro y el fuego, a base de tres guerras, contra Dinamarca, contra Austria y contra Francia, si se consigue la unificación alemana en protestante, en prusiano, con la capital de la Prusia más luterana, que es Berlín, pues en España, haciendo una analogía, en el XIX, se impondrá el liberalismo a golpes, a golpes y más golpes. Y por eso son necesarias tres guerras carlistas, hay tantos levantamientos que curiosamente son todos liberales, y después lo fundamental, y con esto termino, que es comprender la bifurcación, la división del liberalismo entre conservadores y progresistas, o entre exaltados y conservadores, o entre doceañistas y veinteañistas, como queramos definirlo, porque lo que instaurará el liberalismo en España, los que lo instaurarán, no serán los liberales exaltados, los que después se llamarán demócratas y republicanos, sino que serán los liberales conservadores, a los que ya la mayor o abrumadora parte de la jerarquía episcopal española, sí se adherirá. Claro. Bueno, ahí estaríamos entrando casi en vender el alma al diablo. A través de esa adhesión, se produciría una venta del alma al diablo y una venta verdadera. Bueno, más que eso, es que eso queda muy feo. Eso es un presentado que queda muy feo. Más que eso es poner una vela a Dios y otra al diablo, más bien. Vale, correcto, correcto. No querer tomar una decisión clara ni comprender lo que está pasando. Y poner entonces una vela a Dios y otra al diablo, que es tanto como al final darle carta blanca al diablo para actuar. Esto es así. Y la misma Roma, Gonzalo. Y la misma Roma. O sea, el Papa Gregorio XVI, que es el que tiene un gran documento contrarrevolucionario, que es la Miraribos, la encíclica Miraribos, Gregorio XVI, se niega a aceptar a Isabel II a reconocerla como reina legítima. Pío IX, ya que le suceda, que sí la reconoce, sí la reconoce. Pero es que después vendrá León XIII y les pedirá a los carlistas que acepten a Isabel II como reina legítima. Y los carlistas le dicen con mucha ironía y mucha sorna al Papa acepte usted a los saboya, que los habían excomulgado, pío nono, y se la mantiene León XIII en la excomunión por haberle arrebatado y robado estos pontificios. Y entonces los carlistas, que es aquella nota tan graciosa, empiezan a rezar por la conversión del Papa. Por la conversión del Papa, porque dicen, este hombre no es capaz o no quiere ver que no es una cuestión dinástica en lo que estamos inmersos de una rama u otra de la familia real, sino que es una cuestión doctrinal de los fundamentos del catolicismo y del orden tradicional de la cristiandad. Claro, entonces, si yo te preguntaba, ¿la historia de la otra Europa en España? ¿La contrarrevolución en España? Claro, en nuestro haber tendríamos el primer alzamiento nacional, guerra de la independencia, es contrarrevolucionario, y todas las guerras carlistas, el carlismo español siglo XIX a la contra de la subversión liberal, como otra parte fundamental de esa España contrarrevolucionaria, de esa historia de la otra Europa en nuestro país. Sí, porque a partir de la Revolución Francesa tú llamas otra Europa, es que más bien es la contra Europa. No, yo distingo, distingo. La contra Europa es la Revolución Francesa, y esa es la que se ha querido imponer como una narrativa hegemónica. Bien, yo digo que lo que se ha tapado es que hay otra Europa, que vamos a decir que es la verdadera, la verdadera, que es la que se mantiene leal a la tradición, y que en España sería el alzamiento nacional contra los franceses, y después las tres guerras carlistas. Pero aquí también tendría que decirte, si no nos damos cuenta, o yo entiendo, que esas tres guerras civiles, porque son tres guerras civiles las tres guerras carlistas, es que toda Europa en ese momento está así. Creo que no nos damos cuenta hasta qué punto Europa entera entra en un proceso de guerra civil, que se prolonga casi hasta la Primera Guerra Mundial, por decirlo así, entre una Europa que pretende mantenerse leal a la tradición y otra Europa que, continuando la subversión luterana y a través del movimiento subversivo francés, está generando ya otra cosa. La Europa de la oscuridad babilónica. La Europa a la que vamos a acabar arribando en la posmodernidad. Es una característica de la historiografía española, Gonzalo, que es ombliguista. O sea, es incapaz la historiografía española por el prejuicio negro-legendario, sobre todo a raíz, especialmente, de la generación de 1898, y sobre todo del nefasto Ortega y Gasset, que como filósofo, no es ni mucho menos tan brillante como eso nos ha vendido, pero desde luego cuando se metía a filosofar o hacer filosofía de la historia es nefasto. Entonces, claro, como se ha asentado el prejuicio negro-legendario de que España está al margen de Europa, de que España está aislada por su catolicismo retrógrado, tridentino y demás de Europa... Entonces, claro, los historiadores españoles o los hispanistas extranjeros, cuando estudian la historia de España, esto mismo que has dicho tú, no se detienen a analizarlo. Los procesos históricos españoles, a partir, sobre todo, del siglo XIX, no los analizan en el contexto del resto de naciones europeas. Entonces, intentan, no sé hasta qué punto, consciente o inconscientemente, y refuerzan esa, como decirte, esa falacia de la singularidad española. Está pasando en toda Europa. Toda Europa se sumerge en un proceso de guerra civil entre tradición y modernidad. Entre mantenerse en continuidad, en conexión con lo que es la comunidad de la cristiandad, el marco de la cristiandad, y los que están demoliendo la cristiandad para crear otra cosa. Esa guerra civil española del siglo XIX tiene parangón en toda Europa. Y hay que decirlo. Europa entró en guerra civil consigo misma entre la cristiandad y la anticristiandad. Y en el proceso, bueno, pues finalmente quien gana es la anticristiandad, por ahora. Que son los que implantan el relato oficial que tenemos a día de hoy. Vale, a partir de aquí, y visto entonces su versión revolucionaria contra revolución, la Vendée y la contrarrevolución en España, el alzamiento nacional contra el francés, las guerras carlistas, la guerra carlista como lo que está pasando en toda Europa, cristiandad, anticristiandad. Ahora vamos a otro nivel. Porque si identificamos que existe una tradición europea y que existe una cristiandad como el marco propio de la tradición e identidad nuestra, que nosotros mismos hemos demolido mediante la subversión luciferina del subjetivismo, has mencionado al subjetivismo, efectivamente, Lutero es el subjetivismo, la modernidad desde el subjetivismo. Ockham. Ockham, claro, el nominalismo de Ockham es el primer paso para ir rompiendo el vínculo de Europa casi consigo misma. Ojo, yo tengo aquí señalado lo siguiente. Cuando analizas la historia de España, yo tiendo a pensar que el primer ciclo, el de la antigüedad y de la altísima edad media, la España celtíbera romana, la celta íbera celtibérica, luego la España romana, Hispania, luego el reino godo de Toledo, todo ese proceso histórico que es extensísimo, no es muy distinto de lo que está pasando en el resto de Europa, donde hay unos pueblos perromanos, más o menos celtas o germanos o íberos, luego una conquista romana y una romanización, y después una caída de Roma y el surgimiento de los reinos germanos en la Edad Media, que además son los que generan ya la cristiandad medieval. Bien. Hasta ahí, la historia de España no es muy distinta de la del resto de Europa. La España celtibérica, romana y goda, bueno, eso es más o menos similar al resto de Europa. Con una salvedad, con una salvedad, que de entre todos los bárbaros germanos, los visigodos son los más romanizados, los más civilizados, y por eso el reino visigodo de Toledo será el reino más importante de todo Occidente. El que inspira a Carlomagno, literalmente el que inspira a Carlomagno. Ahora, a partir ya de la Revolución Francesa y del siglo XIX, tampoco lo que va a pasar en España va a ser tan distinto. Es decir, la contrarrevolución española está pasando en toda Europa. Oiga, oiga, no hay excepcionalidad española. Hay un movimiento europeo de cristiandad. Bien. Lo que realmente nos caracteriza entonces, yo lo digo así en mis conferencias, en libros, es lo que hemos llamado la reconquista y es lo que hemos llamado el imperio español. Es decir, si tuviéramos que hablar de una identidad, tradición y linaje español, ¿cuál es la identidad histórica nacional española? Yo siempre digo reconquista e imperio. Eso no lo tiene ninguna otra nación europea. Es lo que nos caracteriza. La identidad histórica nacional española es reconquista e imperio. Es nuestra tradición y es nuestro linaje. Venimos de ahí. Yo siempre digo, venimos de los hombres y mujeres que derrotan a los moros en las navas de Tolosa. Venimos de esas coordenadas religiones y espirituales. Y venimos del proyecto civilizatorio que hemos venido a llamar comúnmente Imperio Español. Entonces, reconocido que reconquista e imperio es el rasgo fundamental de la identidad histórica nacional española, no puedo evitar preguntarte, además desde las coordenadas de un catolicismo que no está adulterado por la modernidad, ¿cuál sería el significado histórico y espiritual de esa España cristiana que en el medievo se enfrenta al islam y lo derrota? Y del mismo modo, ¿cuál sería el significado histórico y espiritual de ese cristianismo español del siglo de oro respecto de los enemigos luteranos y también hay que decirlo, del paganismo caníbal de los aztecas? Es decir, en el periodo de la reconquista es el cristianismo español, ¿cuál es su significado respecto del islam al que derrota y vence? Y en el rasgo identitario del imperio, ¿cuál sería el significado histórico y espiritual de ese cristianismo español del siglo de oro que tiene como enemigos no solo los luteranos, sino que también se enfrenta a una cosa que no muchas veces se describe, que es el paganismo salvaje y caníbal de los aztecas? Entonces, significado histórico y espiritual de reconquista e imperio. Bueno, antes cuando comentabas o comentábamos estas peculiaridades no menores del reino visigodo de Toledo del reino visigodo hispánico, está lo que antes he señalado del tercer concilio de Toledo que funda la unidad de España, porque funda la unidad católica, como saben nuestros seguidores, el padre de Recaredo, el rey Leovigildo, logra la unifica 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 España o sea, por decirlo de alguna forma, se consuma la independencia de la provincia de Hispania respecto al imperio y consigue unificar, después de la guerra contra los suevos, bizantinos y demás, consigue unificar España a nivel jurídico a nivel jurídico y a nivel político, a nivel político. Intenta en Arriano a nivel religioso, fracasa, le costará la muerte a su hijo, San Hermenegildo, mártir, pero su otro hijo sí se da cuenta, sí se da cuenta de Recaredo y por eso, antes lo he señalado, la singularidad de España ahí, porque la unificación de España es en la religión católica y por eso es un concilio el que funda la unidad de España al que la completa, al que la confirma en el sentido de que la hace perfecta, completa, del todo. Entonces, lo que vemos ahí es que también gracias a esa abolición de los matrimonios mixtos que existían y que es Leo Vigildo el que los declara abolidos y a raíz de la conversión de la élite visigoda al catolicismo, porque no eran más de 200, 300 mil los visigodos que dirigían la península y el resto de la población hispano-romana católica, ahí sí comienza la fusión, una fusión pacífica que en otros sitios no lo fue o no lo fue ni mucho menos tanto como no lo han intentado vender, por ejemplo, los francos, su fusión con los galos no fue tan tan color de rosa como luego han intentado vender con posterioridad, pero sí es cierto que ya tenemos la misma religión, entonces ya no hay ningún impedimento a nivel legal, jurídico, para que podamos entre nosotros contraer matrimonio y fundirnos y ahí empezará esa fusión de culturas y de sangre del derecho romano con el derecho germánico que luego se en las partidas de Alfonso X el sabio, todo esto, pero a lo que iba es que la peculiaridad española es la fusión, la unión, la unión, es decir, los visigodos Recaredo hace algo que no ha hecho nadie nunca en la historia y no es lo que pretendió su padre Lobigildo, no es que el gobernante impone su religión a sus súbditos que será después lo que hagan los protestantes con el principio de cuyus reio ellos religio, sino que es el gobernante, el monarca, en este caso Recaredo, el que asume la religión de sus súbditos, es decir, que lo propio y la singularidad de la monarquía hispanogótica o hispanovisigoda es esa unión, esa fusión. ¿Qué ocurre? Como tú decías, cuando se produce la invasión maometana, sarracena, está claro y ahí es algo que Pío Moa ha corregido muy bien en su obra Reconquista a grandísimos medievalistas como Claudio Sánchez Albornoz, liberal, ministro de la República en el exilio, pero que sostiene esta tesis que tú antes decías. La Reconquista es la esencia de España. España se explica desde y por la Reconquista. Entonces, es verdad que durante mucho tiempo y se sigue y con más motivo hoy en día por el multiculturalismo disolvente de la posmodernidad, se habla de la España islámica. No, es que la España islámica es lo contrario a España. Es la anti-España, es la contra-España. Entonces, no hay que hablar de la España cristiana y la España musulmana. No, no, no. Hasta la España, la España cristiana, la España romana, cristiana, visigoda, de cultura occidental, europeo, derecho romano, lengua latina, tradición filosófica greco-romana, tradición jurídica romana, el cristianismo con el aporte de la revelación bíblica, la estructuración de la iglesia con sus mártires, con sus dióceses, con sus doctores. Ahí tenemos a San Isidoro de Sevilla. Bien. Y lo que viene en el 711 es lo contrario. Es una cultura árabe anti-occidental, anti-romana, etcétera. Otra cosa es que los árabes hayan copiado ciertas cosas de los romanos como los jardines o los baños porque también eso se nos ha vendido que parece que los árabes inventaron los baños y los jardines y los españoles y los cristianos eran unos cerdos que no se lavaban y que no conocían la higiene personal. Pero esto es importante. Es decir, donde hay elementos similares se produce una fusión, visigodos conversos al catolicismo con los hispanoromanos católicos porque participan de la misma cultura, pero con la invasión no puede haber fusión ni la habrá, ni la habrá, ni la habrá. Entonces, por eso, a medida que se va produciendo esa larga cruzada de 800 años que es la reconquista para expulsar al invasor, porque no solamente un invasor que se ha apoderado del terreno y de mis posesiones, sino que es un invasor que quiere borrar totalmente del mapa mi cultura, mi tradición, mi historia, mi lengua, mi religión, mis obras de arte, porque ahí está toda la destrucción del patrimonio artístico que se produjo con la invasión árabe y que hay tantas muestras de él, pues eso es lo que define el ser español. Pero, ¿qué ocurre? Que también lo dice Sánchez de Albornoz, insisto, liberal, ministro de la Segunda República en el exilio, no estoy citando fuentes tradicionalistas o nacionalcatólicas o contrarrevolucionarias o carlistas, esto es muy importante. Entonces, la prolongación de la reconquista no es otra cosa que lo que España hace en América, en el continente americano. ¿Dónde? ¿Dónde? Aunque se encuentran poblaciones, como tú decías, antropófagas, donde se encuentran poblaciones muy distintas, porque culturalmente, evolutivamente, se encuentra en el neolítico, en el neolítico, quitando un poco a los aztecas, que un poco a los incas, que también eran antropófagos, aunque menos que los aztecas, pero se encuentran en el neolítico, desconocen la rueda, construyen esas pirámides para sus dioses gracias a las hordas de esclavos que tienen, pero allí sí son capaces los españoles de seguir con ese proceso que en la península es reconquistador y que allí será conquistador pero civilizatorio, porque además hasta el Vaticano II la iglesia siempre entendió que evangelizar era civilizar, cuando el Vaticano II a partir de ahí la iglesia deja de evangelizar, pues se dedica, se autoconvierte, sobre todo a nivel de sus misiones, en una ONG, en una ONG que se dedica a construir váteres en África, que me parece estupendo construir váteres, pero que construir váteres no está ni mucho menos impedido con que proclames la verdad del evangelio, les enseñes la fe y les transmitas la cultura y les... Pero bueno, entonces, esto es muy importante, cuando hay elementos similares hay una fusión en el mundo hispánico, bien sea con los germanos de ojos azules altos y rubios pero también eso ocurre con las tribus amerindias que no eran rubios con los ojos azules y altos y no tenían el poder militar como sí lo tienen los visigodos pero donde no hay la menor fusión sino un enfrentamiento y que no acaba con la reconquista es con los musulmanes no acaba con la reconquista porque se irá después contra el imperio otomano en ese siglo de oro la sublime puerta el enfrentamiento con Solimán el magnífico primero de Panto el momento máximo bueno sí pero primero está su o sea Solimán primero primero intenta la invasión terrestre cerco de Viena 1529 el segundo cerco de Viena 1532 Viena corazón de Europa corazón de geográfico recordad que Carlos V los emperadores son coronados en Aquisgrán y cuando fracasa gracias a la monarquía hispánica a los tercios españoles esos dos asedios sitios de Viena es cuando después su sucesor intentará a través del mar Mediterráneo y es evidentemente el hijo de Carlos V Felipe II el que en 1571 Lepanto frenará frenará ese expansionismo musulmán pero estas son las constantes de la historia española que explican o sea que son las coordenadas desde las que se puede comprender nuestra historia si no se conocen si se menosprecian si se hace una lectura en clave materialista marxista liberal de estas coordenadas la historia de España pues como decía se diluye como decía Azaña y Ortega y Gasser y tantos otros pues no es más que un cúmulo de despropósitos desde pues eso desde los ríos católicos prácticamente como mucho la batalla de Villalar claro pero aquí fíjate es justo al revés ellos dicen la historia de España es como una sífilis que dice Azaña fíjate que cosa más horrible y tú aquí estás diciendo Gonzalo reconquista imperio y reino godo o sea son tres los rasgos característicos entonces el reino godo que es un reino fusionado completamente en el ideal católico en la comprensión católica de la vida del mundo y a partir de ahí reino godo reconquista e imperio son proyecciones sucesivas sí son sucesivas la reconquista es la proyección o la reproyección del reino del reino godo en el norte y el descubrimiento de la evangelización de América no será más que continuarlo claro pero fíjate que en esa idea de reino godo reconquista imperio está la identidad tradición y linaje español es nuestra identidad histórica nacional yo entiendo que fíjate sería contra el islam que sería contra esa visión que tiene el islam en el cual parecería que es imposible el cristo ¿verdad? en el mensaje maometano es imposible el dios hecho hombre contra Lutero donde la sola fe el subjetivismo y contra los antropófagos donde apenas entienden la dignidad esencial del ser humano entonces creo que un ejercicio intelectual que debe hacerse en la España actual y contra la posmodernidad la deconstrucción el globalismo ahora hablaremos de ello sería saber repensar reencontrarnos auto reconocernos en el significado histórico y espiritual de esas tres cosas reino godo reconquista imperio el dios uno y trino no es asimilable en ningún caso al monoteísmo unilateral maometano por decirlo así las coordenadas previas es que como la modernidad por su influencia decisiva luterana arrincona arrincona lo religioso a la subjetividad a la conciencia del hombre y lo elimina del espacio público de la comunidad política de los hombres y posteriormente a medida que avance esa segunda fase de la modernidad con la revolución francesa la contemporaneidad y ya hoy en día con su máxima que por una parte es descomposición pero por otra es paroxismo la posmodernidad claro con el descrédito de la religión con el odio hacia la religión pues se tiende a eliminar los elementos religiosos a la hora del estudio de la historia o sea se tiende a eliminar en el sentido de no darles la preponderancia que tienen en los acontecimientos históricos y lo que tú acabas de señalar obedece a esto la modernidad la revolución rompe la cristiandad que es un mundo unitario unitario en el que la comunidad política y la comunidad de fe por eso los dos fundamentos del orden político tradicional la religión y la monarquía la eclesía lo engloba todo y por eso el rey no está por encima de Dios o mejor dicho está a la misma altura de Dios como ocurre después con el despotismo ilustrado porque el rey también tiene deberes con Dios dad al César lo que es de César pero el César no está al mismo nivel que Dios ni por encima de Dios el César también está subordinado a Dios y por eso la autoridad moral se le comunica a través de la iglesia al César y por eso al César le corona el Papa pero como eso ese mundo unitario es dinamitado por la la modernidad en su primera etapa de forma más menos violenta y a partir de la revolución de forma más violenta claro se desliga la política de la religión y entonces los conflictos las guerras las empresas históricas las que se embarca España se las ve no se percibe en ellas la unión íntima intrínseca que tienen con el elemento religioso porque lo que has dicho tú Gonzalo es la lucha contra el Islam es una herejía es una herejía ya lo dijo San Juan Damasceno doctor de la iglesia es una herejía es una herejía porque niega la divinidad de Cristo porque niega la Santísima Trinidad que es el dogma fundante de la religión católica que son las guerras contra los protestantes me da igual que sean luteranos que sean calvinistas que sean anglicanos es lo mismo porque es una herejía es una herejía son esos bueno los mismos los mismos visigodos que son los visigodos herejes arrianos herejes arrianos donde no hace falta una lucha armada un enfrentamiento bélico pero que al final se acaban consiguiendo como antes decía que abjuren de su error error herético y se bauticen en masa a la verdad católica pero es que esto es lo que fundamenta la historia de España pero si tú le aplicas los prejuicios anacrónicos de la modernidad de la contemporaneidad revolucionaria claro desligas la política y desligas la comunidad política fundada en la comunidad religiosa de fe como dice San Bernardo en un famoso sermón que la cristiandad es mejor dicho la cristiandad está iluminada por el sol del papado y por la luna del imperio y eso evidentemente favorecía esa concepción moderna ilustrada lo que vendía después y que copará la historiografía hasta nuestros días que es las las coordenadas marxistas del economicismo del economicismo entonces la cuestión de la presencia española en América se ve por se reduce a un economicismo a un materialismo y lo mismo toda la historia de España pero viene por esa negación de la intrínseca unión entre comunidad política y comunidad religiosa comunidad de fe jerárquicamente estructurada en la iglesia que también eso por eso y termino es tan importante lo que he dicho cuando el liberalismo conservador en el siglo XIX en España comience a ser apoyado por la jerarquía episcopal será precisamente ahí cuando ya se desligue por completo la comunidad política la comunidad y la comunidad de fe la comunidad religiosa y es verdad antes había dicho esto de León XIII es verdad que el magisterio que está viniendo de Roma de aquellos papas es un magisterio contrarrevolucionario es un magisterio tradicional católico pero a nivel diplomático están pactando están pactando y por lo tanto están legalizando y el que más León XIII que era un diplomático en ese sentido aunque haya sido el papa más tomista de la historia de la iglesia y un hombre de fe de piedad pero a nivel diplomático es el que consigue instaurar porque además vendrá después de la tercera guerra cardista de la tercera derrota en 1876 es el que consigue con su acción diplomática que el liberalismo conservador se asiente por completo la restauración viene de ahí de ahí arranca la restauración monárquica con Alfonso XII y por eso la propia iglesia de algún modo estaba ella misma segándose la hierba bajo sus pies claro a partir de aquí y si te parece ya para cerrar fíjate que con los tres temas que he ido sacando nos hemos ido acercando cada vez más a la consecuencia última de la subversión revolucionaria hemos empezado con la primera contrarrevolución la vendé hemos visto la contrarrevolución en España el alzamiento nacional contra la francesada las guerras carlistas hemos visto la identidad histórica nacional recaredo reconquista imperio comunidad política comunidad religiosa fusionados comunidad política comunidad religiosa un rasgo identitario de esa España anterior a la oscuridad babilónica de la modernidad y entonces claro llegamos a la época actual el año 2024 estamos grabando esto ahora en febrero del 2024 entonces yo digo fijémonos ahora estamos ya en ese horizonte completamente tóxico disfuncional de posmodernidad globalismo de construcción estamos viviendo ya en los raíles de la distopía en tiempo real yo lo llamo la poshumanidad estamos ya en el antimundo la poshumanidad mutante y autodeterminada hemos llevado al subjetivismo luterano hasta la autodeterminación del propio sujeto que se quiere emancipar hasta de su fisiología y su biología la poshumanidad mutante entonces la película la película famosa que es muy desconocida de Alex de la iglesia acción mutante exacto acción mutante estamos ya ahí en la civilización mutante yo lo digo la poshumanidad es el antimundo es la la de construcción como autodeterminación la autodeterminación como deconstrucción entonces la poshumanidad el antimundo lo he dicho varias veces yo lo llamo la oscuridad babilónica ¿no? desde el reino del anticristo la civilización del nilismo por decirlo en términos un poco más técnicos ¿no? la civilización del nilismo bien formando parte de ese antimundo de esa poshumanidad y de esa civilización del nilismo encima en España tenemos la anti España la anti España la deconstrucción del secesionismo del ultranacionalismo vasco del ultranacionalismo catalán de la izquierda que dice ser española pero no se reconoce como tal y se va a la cama con el separatismo ¿no? la izquierda postmoderna en España que es anti española o sea está todo en un proceso de locura colectiva casi me atrevería a decir bien frente a esta oscuridad babilónica frente a esta civilización del nilismo frente a la anti España de los ultranacionalistas vascos y catalanes y la izquierda filo separatista que se va a la cama con ellos en nombre del progreso y la democracia disparate total bien ¿cómo podemos implementar en nuestra persona en nuestras vidas y en la sociedad las enseñanzas de la España de la tradición frente al antimundo frente a la poshumanidad frente a la posmodernidad el globalismo y la deconstrucción frente a la anti España ¿qué podemos hacer para implementar en nosotros mismos como personas en nuestra vida nuestra manera de existir y estar y en nuestra relación con la sociedad las enseñanzas espirituales históricas de esa España de la reconquista y el imperio hay dos elementos importantes en esta pregunta tuya por una parte no hay detrás de la contrarrevolución ninguna institución que aglutine y que dirija porque aunque es verdad que la iglesia va cediendo terreno a nivel práctico desde finales del siglo XIX es cierto también que mantiene los principios a nivel teorético hasta el concibio latino segundo donde ya asume la modernidad lo que llamó Juan XXIII el ayornamento el ponerse al día la modernización los postulados de la revolución francesa de la libertad la igualdad y la fraternidad que el Papa Francisco escribió una encíclica sobre esto Fratelli Tutti una encíclica completamente masónica que por cierto si lo buscáis en mis libros está los mismos pero está en internet los mismos masones le felicitaron por aquella encíclica o sea que los masones feliciten al Papa por una encíclica esto nos habla mucho de cómo está el patio de cómo está el patio escuría babilónica a ver entonces es verdad que no hay ninguna organización detrás que aglutine no hay monarquía la iglesia está hecha un desastre unos zorros y cada vez peor entonces ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? pues lo que tenemos son grupos grupos guerrilleros francotiradores personas que por H o por B por distintos caminos que a veces solo Dios conoce por unas cuestiones o por otras se da cuenta de la situación es consciente empieza a ser consciente o crecientemente consciente de la situación en la que estamos inmersos que es esta que tú antes describías bien por herencia familiar bien por distintas obras que ha podido leer hoy gracias a muchos programas de internet que habrá podido escuchar que habrá podido ver etcétera bueno pues esas personas nos encontramos en la absoluta orfandad orfandad y nos encontramos como islotes en medio de un océano que es este océano que tú antes describías que es el océano del antitodo en definitiva porque claro si la modernidad el que la funda oficialmente es la revolución religiosa de Lutero que lo que hace Lutero es oponer la fe a la razón la ramera de Satanás que él dirá la razón la ramera de Satanás opone la fe a la razón y ese fideísmo a medida que vaya a medida que se vaya desarrollando la filosofía moderna ese fideísmo al final deviene en ideología porque se torna agnóstico primero y después ateo y de ahí tendremos después la segunda época de la modernidad que es la revolución francesa donde se opone la razón a la fe a la fe y tenemos las dos consecuencias que sentencian el futuro intelectual de lo que va a ser Occidente lo que va a ser la Europa moderna contemporánea y postmoderna que es al divorciar lo que Dios ha querido que esté junto aquello cuando dice Cristo del Evangelio que se refiere al matrimonio lo que Dios ha unido que no nos separe el hombre ese principio vale para todas las cosas que Dios ha unido no solamente el matrimonio sino para que el hombre no nos separe y la primera y más importante es la fe y la razón la filosofía y la teología cuando se han separado hemos tenido el fideísmo protestante que después ha llevado a las ideologías que son religiones secularizadas pseudo-religiones modernas y de ahí después el racionalismo y claro cuando se ha vuelto la fe contra la razón y posteriormente la razón contra la fe era lógico que tarde o temprano acabarás viniendo el nihilismo porque has acabado amputando la como dice Juan Pablo II en la encíclica la fe y de serracio has acabado amputando las dos alas del conocimiento humano las dos alas que elevan al hombre en el conocimiento humano ya no solamente un plano humano con la razón con la filosofía sino además gracias a la fe y a la teología del plano sobrenatural entonces esto es la el diagnóstico y el análisis de lo que tenemos no hay ninguna institución que pueda aglutinarnos y lo que hay son islotes islotes que el problema que tenemos es la dispersión y a veces el enfrentamiento esto ocurre cuando no hay una institución que aglutine entonces este no piensa como yo en todo entonces no quiero saber nada de él este discrepo de él en esto o en esto aunque hay otras cosas otros elementos en los que no discrepe pero no me importa no es de los míos o sea esa atomización que es otro elemento propio de la modernidad de la posmodernidad la atomización que tiene un elemento indecisivo también subjetivista la estamos viviendo incluso dentro de los pocos que estamos plantando cara a la revolución antropológica que sería ya la última etapa la última claro en esto estamos es verdad claro si el 68 fue la revolución cultural sexual vale pero no tuvo unos efectos inmediatos a nivel global planetario entonces sí que la culminación de esa revolución sexual de ese freudo marxismo aliado con el turbo capitalismo con la plutocracia que ya Pío XI denuncia en cuadragésimo ano pues es cierto que lo que tenemos hoy en día que es a lo que tú te referías en tu lista de adjetivos es la revolución antropológica entonces si Gonzalo o Gabriel se perciben como Alicia pues somos Alicia ya está a fin y a cabo se te das cuenta la revolución antropológica que culmina todo el proceso de rebelión del hombre contra Dios que en definitiva es la rebelión del hombre contra la realidad contra la realidad hasta la realidad empírica ya no solamente la realidad inmaterial metafísica o la realidad espiritual es la empírica pues aquello de Ockham del nominalismo lo que parece una teoría filosófica de un fraile del siglo XIV que no tiene ninguna importancia eso es la ideología de género y eso es la culminación de la revolución antropológica es lo que tenemos entonces ante esta situación ¿qué podemos hacer? yo siempre sostengo que la última contra revolución la última contra revolución especifico armada que fue la de 1936 se vence porque hay unidad entre todos los contra revolucionarios independientemente de lo que pensara cada uno podríamos hablar no pues ahí los verdaderos contra revolucionarios eran los carlistas y los falangistas con su ideología de sabor de raigambre hegeliana fascista o revolucionaria pues bueno lo que pero los dos elementos los dos elementos fundantes de la cristiandad los fundamentos del orden político que son en primer lugar la religión y en segundo la monarquía aunque los los falangistas evidentemente fueran antimonárquicos y republicanos en ese sentido pero si es cierto que la monarquía como vertebradora de la historia de España y por eso aunque sean antimonárquicos la falange usa los símbolos monárquicos del yugo y las flechas de los reyes católicos es así es así porque están reclamando el esplendor de España que fue la época de la monarquía católica de la monarquía hispánica refundada por los reyes católicos eso es lo que se enfrenta en 1936 contra la anti España la anti España que es la España del comunismo del socialismo soviético del anarquismo y que es también la anti España del separatismo del separatismo y del nacionalismo que es lo opuesto es porque el nacionalismo es un tribalismo en el fondo es un tribalismo ya sea de orden jacobino francés o de orden romántico germánico que son las dos facetas o las dos vertientes mejor dicho del nacionalismo pero es eso y entonces alguno podrá replicar sí pero es que el PNV y los vascos entonces en el 36 eran ultracatólicos que ahora se lleva mucho decir esto de ultracatólicos eran ultracatólicos y por el mismo por su misma supeditación de la religión a la política supeditación de la religión a la política se alían contra los enemigos del catolicismo que es el bando del frente popular ojo no republicano del frente popular y por eso y por eso el ultracatolicismo de vascongadas era la región más católica de España con más con la masiva afluencia misa dominical vocaciones no había familia que no tuviera vocaciones de misioneros de misioneras de monjas de frailes de curas de obispos de todo y lo mismo en Cataluña y lo mismo en Cataluña a medida que el separatismo el nacionalismo que son religiones ideologías y por lo tanto religiones sustitutorias secularizadas ha descristianizado esas dos regiones y ahora son las más descristianizadas de toda España donde menos práctica sacramental hay donde menos vocaciones hay donde menos niños estudian religión etcétera 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 lo que quiero decir con esto y termino es que en definitiva el separatismo como es nacionalismo y como el nacionalismo es la deificación la divinización de la nación que ocupa el puesto de Dios yo creo que no es aventurados lo que es bastante descriptivo decir que el movimiento político más similar al separatismo vasco por ejemplo y también al catalán es el sionismo judío que es un nacionalismo laico de raíces religiosas culturales pero es lo mismo entonces el 36 se vince aquella guerra aquella contrarrevolución armada aquella cruzada cruzada la última cruzada porque así la definen los que combaten en ella así la definen los que combaten en ella y los obispos que habían sobrevivido al exterminio porque son 13 12 13 obispos los que son martirizados por el frente popular la bautizan mayoritariamente como cruzada pues hay una unidad hay una unidad y esa unidad fue la que permitió vencer a la revolución a la revolución yo pienso que la medida en que seamos capaces de seguir alimentándonos interiormente a nivel espiritual y a nivel intelectual en la medida en que consigamos como estamos haciendo nosotros aquí tender una red de colaboración de amistad de cordialidad en los puntos centrales esenciales y fundamentales de la cosmovisión que estamos defendiendo se puede constituir se puede como decir solidificar una contrarrevolución que seamos realistas sin aspirar a cambiar el orden o mejor dicho el desorden disolutorio que tenemos en la civilización contemporánea actual moderna postmoderna sí que cuando por fin se hunda haya elementos que hayan salvaguardado legado de la tradición exacto que es lo que ocurre cuando se hunde el imperio romano es lo que ocurre cuando es un imperio romano tú apelas tú apelas más a generar frente al antimundo la antipatria la antiespaña y la antihumanidad la poshumanidad un bloque que aunque sea diverso y heterogéneo según qué cosas en los elementos troncales en los elementos raíz estemos todos a una salvaguardando la cosmovisión propia del mundo de la tradición para que cuando termine de colapsar esta oscuridad babilónica haya pilares y focos de una luz perenne que diga ahora se puede rehacer el camino se puede uno sobreponer a las ruinas de la oscuridad babilónica un renacimiento ocurrió cuando se derrumba el imperio romano ocurrió eso pero también ocurre cuando se derrumba el reino visigótico y eso es la reconquista distintos focos que el famoso es el de covadonga pero hay más focos sí el pirineo todo el terreno norte todo el terreno norte hay distintos focos que con sus diferencias y sus roces y sus propios enfrentamientos pero es eso lo que yo quiero reclamar e intento siempre con ese apoyo histórico presentar porque creo que es lo más realista creo que es lo más práctico lo que está preparar preparar el renacimiento preparar el renacimiento ya que ahora no sería posible decir que la propia inercia de esta oscuridad babilónica se consuma en lo que sería la disfuncionalidad de la poshumanidad para que conforme se consume se pueda hacer el renacimiento a partir de aquello que es fundamental que son los trascendentales que se han mantenido y se han salvaguardado durante la medianoche durante la medianoche que estamos transitando se salvaguarda ese fuego de la traidión para que cuando vaya a caer esa oscuridad babilónica podamos sostener la antorcha me parece una imagen poética pero muy realista en realidad la estoy usando en términos poéticos me parece muy realista que a lo mejor nos toca vivir hablando del reino del reino visigótico y de la reconquista a lo mejor nos toca vivir también la situación de los mozárabes porque hay un elemento hay un elemento que no hemos hablado de él es la invasión islámica africana a Europa que eso cambia por completo todo y entonces vamos hacia a una Eurabia en la cual las minorías occidentales no te digo ya las minorías occidentales que estemos conectados con la tradición vamos a ser esas minorías dentro de un mar de o sea el océano de ateos y de ideología de género será sustituido por un océano de africanos islámicos y a lo mejor nos toca también vivir esa experiencia mozárabe de opresión ante una sociedad mayoritariamente no hay que descartarlo yo en el libro que publiqué se llamaba Hispanofilia España frente a su destino yo decía que estamos en una doble pinza la de la civilización del nilismo del nilismo moderno pero ojo la civilización de lo que yo llamo el nilismo religioso los obsesos de dios el integrismo monoteísta salafista una doble pinza que parece que machaca lo que sería ese elemento troncal de verdad de trascendentales mira voy a terminar con una cosa que me ha interesado mucho conforme estabas desarrollando ahora tu argumento sobre la modernidad insistías en cómo el mundo moderno a partir del subjetivismo luterano que es el gran bueno Ocam 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 y Lutero como pistoletazo de esa subjetividad la idea de la reivindicación de la verdad de la realidad es decir no hay nada más fuera de la realidad que un postmoderno ¿verdad? bien pues aquí hay que recordar la consigna evangélica la verdad os hará libres la verdad os hará libres para mí ese es el frontispicio de la contrarrevolución la verdad os hará libres entendiendo que la subversión moderna es la subversión luciferina que dice la libertad te hará verdadero le da la vuelta al argumento y de tu mera subjetividad el ejercicio libérrimo de tu subjetividad y tu individualidad conduce a la verdad cuando lo que conduce es a la alienación la neurosis y el disparate entonces yo creo que el frontispicio de la contrarrevolución y del renacimiento tiene que ser ese la verdad os hará libres que eso implica las tres virtudes teologales en el orden en el orden que tienen fe esperanza y caridad porque lo que ha hecho la iglesia desde Vaticano II cuando ya el modernismo ha triunfado es invertirlas entonces la caridad se ha puesto la primera y la fe es la verdad se ha puesto la última la caridad el amor que por cierto es amor sobrenatural amor sobrenatural se pone en la primera entonces la iglesia ella por propia iniciativa se autoconvierte en ONG esto último esto último que ha dicho el papa es decir para justificar que quiere imponernos el bendecir parejas homosexuales yo bendigo a dos personas que se aman bendigo a dos personas que se aman pues mire la sodomía yo no sabía yo que el catolicismo entendía la sodomía como amor porque puedo entender si entiendo que la sodomía es amor pues puedo entender también que el bondage y cualquier otra perversión sexual con los tacones y los látigos y el cuero también es amor porque no yo también le podría decir eso al papa santo padre pues si estos dos con el antifaz de cuero y el látigo se quieren pues yo también les tengo que bendecir pero viene de aquí como ya se ha abandonado por parte de la institución que aglutinaba y coordinaba de cierto modo la contrarrevolución de la iglesia que como ya la verdad no nos hará libres porque con el subjetivismo con el triunfo del subjetivismo protestante desde desde Vesfalia ya hay muchas verdades ya no hay una sola porque está la verdad del protestante que es el que manda el que tiene el dinero en Europa y el que impone su cultura no digamos ya cuando con la proyección yanqui de ellos y su consagración como tú has dicho con la primera pero eso todo a raíz de la segunda guerra mundial claro está la verdad protestante la verdad católica luego ya con el multiculturalismo la verdad islámica la verdad de los animistas de los apocalípticos claro como no existe la verdad en definitiva claro pues de la negación de la existencia de la verdad viene esto que tú comentabas la negación de la existencia del mismo ente del mismo ser y de ahí la revolución antropológica la que yo antes me refería como culminación de ese proceso de rebelión contra Dios que la verdad y del que la iglesia y esto quiero señalarlo participa en la medida en que la fe que es la verdad se abandona y sustituye por la caridad entendida de forma filantrópica y de forma totalmente inmanentista inmanentista porque cuando la iglesia hace esto es porque ha renunciado a la verdad porque ha renunciado a proclamar y a defender y a llevar la verdad y esto es lo más grave de todo o sea la crisis que sacude a Occidente no está desligada de la crisis interna de la iglesia es lo que está íntimamente unida a ella porque Occidente existe gracias a la iglesia católica entonces el problema que tenemos en la iglesia es un problema espiritual de falta de fe sí el problema que tenemos en la iglesia es un problema teológico de mala teología sí mala teología porque tiene una previa mala filosofía como esqueleto como estructurante que es toda la filosofía moderna nominalista primero racionalista después idealista después sobre todo germánica bien pero hay un problema pero el problema fundamental es el filosófico porque es el problema de la realidad es un problema epistemológico no seológico de conocimiento y también metafísico porque no es el problema de que no tienen fe sino de que no creen que exista la verdad esa es la clave como no existe la verdad no tiene ningún sentido la razón como instrumento para conocer la verdad como instrumento para conocer la realidad entonces la filosofía no tiene ningún sentido y la teología se reduce a poesía y a subjetivismo y eso es lo que cualquier seguidor que nos siga a menos que un extraño milagro divino en su vida le haya tenido en consideración se encontrará a cualquier iglesia que vaya salvo salvo que tenga eso algún extraño milagro divino y con algún cura que tiene fe de verdad y que cree en esto que yo he dicho bueno pues que quede entonces subrayado fe, esperanza y caridad la verdad os hará libres implica implementar en tu vida fe, esperanza y caridad y en ese orden oye pues muchísimas gracias creo que ha sido una conversación bueno pues llena de elementos interesantes que resuenan con este canal con las ideas que aquí mantenemos y efectivamente hay que hacer ese frente de resistencia para algún día bueno pues levantar la antorcha y el renacimiento bueno pues muchas gracias ha sido un placer muchísimas gracias gracias a ti Gonzalo un fuerte abrazo gracias a ti Gonzalo gracias a ti Gonzalo gracias a ti Gonzalo